igual a 2x cuadrado partido x más 3. Se ve que tiene una asíntota vertical y una oblicua. Igual al denominador a cero para hallar el dominio y también la asíntota oblicua que es x igual a menos 3. ¿Vale? ¿Vale? ¡Qué guapa va tu madre! Bueno. Problema. ¿Cómo calculo el límite cuando x tiende a menos 3? Menos 3 por la izquierda. Lo de arriba me va a dar positivo. Es que solo me interesa el signo. Y lo de abajo, menos 3,01 más 3 me da negativo. Entonces esto es menos infinito. Y por la derecha que sería menos 2,99 me va a dar positivo arriba. Y abajo también. Me va a dar más infinito. Ahora la asíntota oblicua. Para hacer la asíntota oblicua tengo que dividir la asíntota vertical. que es x igual a menos 3. Ahora vamos a hacer la oblicua. Dividimos 2x cuadrado entre x, 2x. 2x por x, 2x cuadrado, lo resto. 2x por 3, 6x, lo resto. Me queda menos 6x. Y menos 6x partido x es menos 6. Así que la asíntota oblicua es igual a 2x menos 6. Y me hago mi tablita de la asíntota. x, la asíntota, la asíntota y la función. Y sustituyo el 10 y el menos 10. Para ver si tiraba por arriba o por abajo. 200 partido 13 es 15,38. Y aquí da menos 26. 200 partido menos 7 que es menos 28,57. Esta asíntota es creciente, va así. Y por la derecha en el 10, la asíntota vale 14 y la función 15. Es decir, que la función va por encima de la asíntota. Y en menos 10, la asíntota vale menos 26 y la función menos 28. Es decir, que va por debajo. Y yo ya sé cómo va a ir. Porque tiene una asíntota vertical que por la derecha tiende a más infinito. Y por la izquierda tiende a menos infinito. Tiene que ser una cosa así. Y esta, con esta forma, sí tiene un máximo y un mínimo. Que yo lo voy a hacer. Porque yo lo valgo. La derivada es 4x por x más 3 menos 2x cuadrado por 1. Que es la derivada de x más 3 partido x más 3 al cuadrado. Esto me queda 4x cuadrado más 12x menos 2x cuadrado. Yo con la información que tengo aquí, yo la puedo dibujar. Estoy haciendo la derivada para practicar. Y para volver a repasar. Cuando una función es creciente y cuando es decreciente. ¿Qué hago? Igualo el numerador a 0. Para ver cuándo es positiva y cuándo es negativa la derivada. Saco factor común. 2x y me queda 2x por x más 6 igual a 0. Y para que esto sea 0, o x es 0, o x es menos 6. Y ahora voy a ver el signo de la derivada que me dice si la función es creciente o decreciente. 0 menos 6. Y ahora cojo un punto de este intervalo. Por ejemplo, el menos 1, para no liarla mucho. Y lo sustituyo en la derivada. Me queda 2 por menos 1 al cuadrado más 12 por menos 1. ¿Por qué no pones el denominador? Porque el denominador es siempre positivo. A mí lo que me importa es el signo. Y esto es negativo. Por tanto, en este intervalo... ...la función es decreciente. Cojo un punto de este intervalo, por ejemplo, el 1. Y lo sustituyo en la derivada. 2 por 1 al cuadrado más 12 es 14. Es positivo. Por tanto, en este intervalo es creciente. Y si cojo menos 7... ...y lo sustituyo, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Cómo? Seguramente. Si me da 98 menos 84, 14. Que es positivo. Aquí es creciente. Por tanto, en el menos 6 tiene un máximo. Y en el 0 tiene un mínimo. Casi siempre. ¿Cómo que no doy lo mismo? Aquí tiene que dar lo mismo que aquí, dices tú. No tiene nada que ver. Ha sido pura casualidad. Voy a... Estos dos puntos que son importantes para la función... Voy a calcular la I del punto. ¿Vale? Menos 6 lo sustituyo aquí. Y me queda... 72 partido menos 3. Que es menos 24. Que es el... Máximo. Y para 0 vale 0. Que es el mínimo. Y con toda esta información... Sí. La asíntota vertical es... Menos 3. Y la asíntota oblicua es... 2x menos 6. Voy a hacer una pequeña tablita. Del 2x menos 6. Para 0 vale menos 6. Y para 3 vale 0. Y la asíntota oblicua es... Así. Sé que... Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda... Es menos infinito. Y menos 3 por la derecha es más infinito. Sé que... Para el 10... La función pasa por encima del asíntota. Es decir, que la función pasa por aquí. Y para menos 10... La función vale menos que la asíntota. Es decir, que pasa por debajo. Sé que pasa por el punto 0, 0. Y que el 0, 0 es un mínimo. Y sé que pasa por el menos 6... Menos 24. Que será... Por aquí. Y que ahí tiene un máximo. Entonces... Esto no tiene más remedio que ser así. Y por aquí... Lo voy a extender un poco. Tiene que ser... Así. Que es... Justo la contraria a la que hemos hecho antes. Que la que hemos hecho antes... Pasaba por aquí... Y por aquí. ¿Vale? Y siempre era... La nuestra de antes era siempre decreciente. Y esta no. Necesitaि'm. Y... La... Y...